Bien, pues ante temas tan sensibles relacionados con el uso de las motocicletas y también, por qué no decirlo, del abuso por parte de ciertos conductores de estos medios de transporte y sus efectos en la movilidad, Hora 13 Noticias quiso profundizar aún más en los diferentes aspectos y los actores que conforman este panorama. Por ejemplo, en Medellín no son pocos los motociclistas que salen sin las competencias para conducir. Algunos centros de enseñanza pasan por alto los requisitos mínimos para otorgar la licencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta estrategias para acabar con el problema. Una persona gasta en promedio 280 mil pesos mensuales en transporte público. Con ese gasto, la moto se vuelve atractiva como medio de transporte, ganando cada vez más terreno en el parque automotor. Pero no todos están preparados para conducir este tipo de vehículos. Los ensambladores de motocicletas están vendiendo con solo la cédula las motos a los usuarios. En los vacíos que hay en la norma es donde se cuelan y se filtran todos estos conductores que no... O todas las empresas y se filtran también muchas empresas que no hacen el proceso que nosotros hacemos como tal. El decreto 1500 de 2009 del Ministerio de Transporte exige 150 horas teórico-prácticas y presentar certificado de actitud física, mental y coordinación motriz para conducir. Pero, al parecer, varios han pasado por alto estos requisitos. No, pues hasta el momento no he sacado la licencia de conducir. ¿Y hace cuánto maneja moto? Como ocho años. No, nada. Solamente me hicieron los exámenes y ya. La cédula y el tipo de sangre. Me pidieron fotocopia de la cédula y me pidieron expedir el RUN. Y ya hay dos fotos. La falta de regulación para obtener licencias es evidente. Esta ley desde el 2009, estamos en el 2017, hace ocho años ya debería estar en marcha desde su promulgación de la ley, cierto, y del decreto y la resolución. Pero hasta el momento, pues, el gobierno no ha puesto en marcha esto que sería quizás el acaoce, de cierta manera, de tanta accidentalidad vial. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el año pasado al menos 7 mil colombianos murieron en accidentes de tránsito. En el 60% de los casos hubo una moto involucrada. Por eso aseguran que habrá mayor control. Lastimosamente existen casos en los que uno sabe, que casi como que le pasan un menú y si usted quiere una licencia, ¿cómo la quiere? ¿La quiere yendo, pasando por todos los exámenes o quiere que se la mande a domicilio? Entonces ese tema no puede suceder, va a ser muy estricto control. Estamos generando un sistema que sea de alguna manera casi incorruptible, que tenga todos los controles biométricos, una cantidad de cosas y sobre eso estamos trabajando. Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el Valle de Aburrá circulan más de 780 mil motocicletas, cuyos conductores serán evaluados con lupa.